A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada Vamos fraguando esta locura, con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura Sigue el camino del cortejo, a fuego lento, a fuego viejo Sigue a mi bando nuestra llama, con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas A fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas, ay, 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 amor cuando me amas A fuego lento revoltosas, carayas que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento, amor por cada fuego lento A fuego lento mi cintura, a fuego lento y con misura Vamos tramando este alboroto, con la tampa de los mares y el sabor del poco Sigo el camino del cortejo, a fuego lento, a fuego añejo Sigo arribando nuestra llama, tantos días como sueños, tantos sueños que no acaban A fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas, ay, 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 amor cuando me amas A fuego lento revoltosas, carayas que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento, amor por cada fuego lento A fuego lento, a fuego lento A fuego lento, ay, 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 ay A fuego lento, a fuego lento, a fuego lento A fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas, ay, 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 amor cuando me amas A fuego lento, revoltosas, carayas que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento, amor por cada fuego lento A fuego lento, a fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas, ay, 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 amor cuando me amas A fuego lento, a fuego lento, a fuego lento Se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento, amor por cada fuego Amor por cada fuego, amor por cada fuego lento A fuego lento, a fuego lento, a fuego lento, a fuego lento Find out what I made of, the nights I stayed of, counting stars and fighting sleep Let it wash over me, I'm ready to lose my feet Take me off to the place where one reviews life's mystery Steady on down the line, lose every sense of time Take it all in and wake up that small part of me Day to day I'm blind to see and find how far to go Everybody got the reason, everybody got the way We're just catching and releasing what builds up throughout the day It gets into your body and it flows right through your blood We can tell each other secrets and remember how to love Da-da-dum-da-dum-dum-dum Da-dum-dum-dum Da-da-dum-dum Da-da-dum-da-dum-dum Da-dum-dum-dum Da-dum-dum Da-da-dum Da-da-dum Da-da-da-dum Da-da-da-dum There's a place I'm going No-one knows ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!